Cala de gitana, dulce apasionada, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, te ven a salir, a quien miraba. Cala de gitana, dulce apasionada, te diste tu amor, con una espada. Hoy en los caminos, amas tu destino, vives en amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos. Y en el fuego de los labios, de la río, de mi colegio, de mi colegio, de mis heridas. Me emborracha, el más te quiero, toda la vida. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás? ¿Qué tal la vida? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. ¿Qué tal la vida? Pero dónde va de mirar, nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, ayer, 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 ayer. Vení bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De puro, de Dios, de tu pie. Yo hay que usar, de polegio, ayer, 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 ayer. Me emborracha, en el más te quiero, toda la vida. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás? Yo la radio de mi colegio, de mi colegio, de mi colegio, de saved. que te llama y que te gusta en todas partes, pero donde va de ti ya nadie sabe. Menos tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, te verás a mí, a quien me daba. Nada de gitana, dulce apasionada, que diste tu amor con una espada, hoy en los caminos, abran tu destino, y de ese lado, no vas a gritar. ¡Gracias! 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 Cuando le quise a tu poder, que soy la tuya, Señor, nomás también me desvuelo, me digas solo de la Dios, nomás con esa condición, bueno, contigo ya estabas, pero promete una vez, que no me vuelves a estar. Me van a decir que el canto de brano, no en silencias, bueno, contigo ya estabas fiel, por lo de viejos y con todo ustedes, oye, no pido, oye, no pido, oye, no pido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!